¿Cómo están? Aquí estamos, el Gumball. Y de nuevo no pudo venir el Richard, pero bueno. Hoy día vamos a jugar Brawl Stars. Va a ser un vídeo más corto, pero vamos a probar el nuevo modo de juego, que si no me equivoco es Brawl Oncesto. Sí, acá está. Sí, ahí. Brawl Oncesto, perfecto. Ay, perdón, Primardos. Perdón, perdón. No, no lo mejoró. Bueno, vamos a completar esta misión, obviamente. Bueno, si es que la alcanzamos a completar. Voy a jugar con el Darryl. Ahí sí, acá. Los puntitos gratis, todo eso. Bueno, ahí vamos. Esto va a ser un vídeo cortito, pero lo grabo y grabé dos hace muy poco, porque la mente informar lo Primardos, pero no quiero grabar otro vídeo sin el Richard. Richard, si me estás escuchando, por favor, te detenemos de comunicarnos, porque bueno, ya van muchos vídeos sin el Richard, así que eso. Me parece muy bueno el nuevo modo de juego Brawl Oncesto. Es un poco difícil, pero a mí me encanta el básquetbol. Si me encanta el básquetbol, soy muy bueno en la vía real, obviamente, porque acá ya vamos perdiendo, pero bueno. De hecho, para los 30 suscriptores, que les dije que tenía una sección de vídeos, uno de ellos también tiene que ver con el básquetbol, así que bueno. Y como se habrán dado cuenta, no me queda batería, así que bueno, eso lo voy a hacer cortito. Nada, nada. Pero es que la Jessie, ¿qué hace? Se tiene que alejar. Ojo, ¿lo trae el Jardiamo? Nada, nada. Ojo. ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Ojo. Ah, el Primo Ratón. No. Es que les tocó un muy buen team, a no ser de que sean amigos, pero un Colt. ¡Oh, qué malo el Colt! ¡Qué malo el Colt! Oh, malgaste esa ulti. Para nada, para nada. Vámonos. Pero aléjate de mí, Primo. Y una pregunta, Primardos. Parece que esta gente no lo sabe, pero... ¿Ustedes saben que la Belle, sus disparos, se pegan, como el de la Jessie? Pero si no te alejas, literal, puedes estar no sé cuánto tiempo con el disparo pegado. Así que, por favor, si les pasa eso, por favor, aléjense. En especial, si alguien tiene la pelota. Nada, nada, Primardos. Nada. Nada. No. Nada, imposible. Ni a un cagamos triple. Pero, ¿qué hace? Bueno, da lo mismo, da lo mismo. Primardos, si me escuchan como voz de cansado o... Como no tan activo como lo usual, es porque es bien temprano y, bueno, eso. Tengo un poco de sueño. Probablemente también... A ver, si es que, ya sé que dije que no iba a grabar más videos hasta que estuviera con el Richard, pero bueno, a ver, si no nos podemos comunicar en mucho tiempo, obviamente grabaré. Quizás con los otros modos de juegos, como Volley Brawl y... Robo de trofeos, agarra el trofeo... Sí. Pero, ¿mis compas son bots? Me tocó con bots. Nada, nada. Increíble. Son bots, mis compas. Y ellos también. Ojo. ¡Vamos! ¡Vámonos! Yo creo que voy a jugar una... Tres o cuatro partidas. Es un video cortito, más que nada para... Probar el nuevo modo de juego. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! O es muy molestoso que la cesta esté en movimiento. Es mucho más difícil. Aunque bueno, si estuviera quieta, muy fácil. En realidad está bien. Me gusta el modo de juego. Probablemente lo juegue harto. Pero, el rico es un bot, o sea, ¿cómo no agarra la pelota si la tiene ahí? Ojo. Nada, nada, nada. Les recomiendo ver mi video, también muy nuevo, pero que se llama Locura en pleno invierno porque literalmente es que no sé por qué lo hice. Si ustedes ya lo vieron, entienden de qué hablo, si no, bueno, les recomiendo que lo vean porque es que no sé por qué lo hice, no sé por qué lo hice. Pero, ¿es un bot? Me tocó con puros bots, te lo juro. Muere, muere. Dale, eso. Cúbreme, cúbreme, compa. Cúbreme. Por lo menos sabe lanzar la ulti, la nita, o sea, literal. Pero, el rico no se mueve, no se mueve. O se mueve cuando le vienen tres. Vamos ganando, por lo menos. Porque yo hice los dos... Bueno, yo he hecho todos los puntos, no quiero sonar sobrado, pero es que mi equipo literal no se mueven. Quizás les va el lag o algo, pero no sé, no sé. Igual ganamos, así que estoy feliz. Vámonos, rango 11. De hecho, Primardos, vamos a hacer algo. Blend Freshon, sí, a mí me gusta, sí sé, pero... Dado que somos los Primardos Pro y esta va a ser como la cuenta que siempre juego, vamos a hacer algo. Y nos vamos a cambiar el nombre. Los... Primardos... 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 No sé cuántos caracteres deja. No, 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 no. No, llegué hasta ahí. Bueno, le voy a poner Primardos y Eté. Igual que en el Clash Royale. Y Eté. Me gusta, me gusta. Continuar. ¿Qué? 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 ¿Por qué nombre incorrecto? ¿Qué? 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 No, no entiendo. Primardos... What? Primardos y Eté. ¿Pero cómo nombre incorrecto? ¿Qué? Ok, no entendí. Voy a probar Primardos Pro. No sé, bro. ¿Qué? A ver... Bueno, por lo menos se puede eso. No se puede poner Yeté. Confirmar... ¿Qué? 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 Vale Primardos Pro. Me gusta. ¿Quién es Crowfénix? ¿Qué? No entendí ¿Por qué soy amigo de alguien que se llama Crowfénix? Bueno, 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 ya lo mismo Vamos a jugar Ostras, tengo 2% ¿La traigardeamos? Oh, no te lo creo Bueno Ahí, vámonos, vámonos Se puede lanzar sin recargar Bueno No sé por qué me alcaste la ulti así, pero bueno Que tengo miedo, no tengo mucha vida Me piro Ostras La traigardeamos, la traigardeamos Y pum Ojo, ojo No, 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 no 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 Voy a tratar de arreglarlo Cada vez soy mejor editando y con cosas así Pero Pero bueno Por ahora tendrá que ser así Pero Mortis Ataca el que tiene la pelota Nah, nah, nah Bueno, igual Recién 2 puntos Recién 2 puntos Pum Nah, nah Primar 2 Ojo Oh, buenarda, buenarda Buenarda, el primo Recuerda imprimar los 30 suscriptores y mostramos nuestra cara 25 y de nuevo me compro toda la tienda excepto lo que sea con gemas Ahí como pudieron ver está borrando porque si no hubiera mejorado todos los fraulers que podía mejorar Matas del mortis Nada, nada Ojo Si meten un triple nos pueden empatar Pero si No, primar 2 Muy lejos No, 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 no Nada, nada Bueno, igual Yo creo que ganamos Puede que no, pero Yo creo que ganamos Si, si, ya ganamos Ya ganamos GG Partida ganada Ok, vamos a hacer como por decirlo así un mini opening Pero en realidad es solo una caja grande Pero bueno, abrirla Bueno, se puede, ah, se puede Ojo, ojo Nada, nada, primar 2 Bueno Es que se podía porque 46 monedas y 3 ítems Es que, si no me equivoco No Creo que me tocó un brawler hace poco y creo que fue el game Pero no estoy seguro No tengo las noticias Una, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Fue un poco corto Pero como verán No tengo batería Literal Tengo 1% Eh, nos cambiamos el nombre Jugamos el nuevo modo de juego Eh, y eso Hasta la próxima